Ah no, estamos en Guadalupe, perdón, pero hay toros, hay Linares, hay Suazua, Acoraca, no, Juárez, pero mira, por mi todo eso es Monterey, porque yo no soy de aquí, Monterey, dame el sonido, sí o sí. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach No entiendo qué te pasa, y por tiempo tú loca, muévelo como puedas. Ay, mami, estás muy bonita. No entiendo qué te pasa, y por tiempo tú loca, muévelo como puedas. Ay, muévelo como puedas. Me gusta cómo bailas, me gusta cómo te mueres. Qué chula, qué guapa, yo en verdad me encanta. Vuelvete loca, baila de locura, bonita. Contigo no tengo prisa, mi tiempo es para ti, guapa. Nena, muévele, nena, muévele, muévele. Nena, muévele, nena, muévele, muévele. Ay, mami, estás muy bonita. No entiendo qué te pasa, y por tiempo tú loca, muévelo como puedas. Ay, mami, estás muy bonita. No entiendo qué te pasa, y por tiempo tú loca, muévelo como puedas. Muévele, muévele como puedas. Muévele, muévele como puedas. Sí o sí, sí. Mami, sí o sí. Sí o sí, sí. Mami, sí o sí. Sí o sí, sí. Mami, sí o sí. Vamos a celebrar, vamos a bailar, sí, o sí Vamos a celebrar, vamos a bailar, sí, o sí Móvelo, móvelo, móvelo Muevelo, muévelo, 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 muéve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!